Música Un espacio de reflexión, sobre todo que lo que pretende es acercarles al psicoanálisis, reincido en ello e invitarles a entender que algo tiene que renunciar de sí mismo para poder acceder a algo nuevo Esa aserción nos sirve también para las relaciones lógicamente y para el planteamiento que hemos visto Recuerdo que en nuestro encuentro pasado habíamos hablado bastante del narcisismo o habíamos dicho que formaba parte de nuestro desarrollo y que era algo que nunca íbamos a poder renunciar a ello pero que iba a ser un obstáculo en las relaciones con los demás y también en el conocimiento del mundo En tanto, el pensamiento del primitivo que también anida en todos nosotros proyecta sobre el mundo su propia forma de pensar y su relación consigo mismo Es decir, que uno por la constitución de nuestro aparato psíquico tiene la tendencia a interpretar lo que está fuera de uno que está todo fuera de uno pues lo tiende a interpretar en función de su estado psíquico de su relación consigo mismo, de su narcisismo, de sus modelos de amar o odiar aquello que está en el exterior Entenderemos que eso implica unas consecuencias o unas dificultades o un desconocimiento de lo que es verdaderamente el mundo Podríamos decir qué es verdaderamente el mundo qué es verdaderamente la realidad lógicamente siempre hay una interpretación de la realidad que depende de los instrumentos con los cuales nos vamos a acercar lógicamente Pero claro, si yo me acerco a esa lectura de las relaciones o de la realidad con mi pensamiento con mis prejuicios con mis rechazos con mis necesidades lógicamente todo lo que veo va a estar filtrado o deformado por esas tendencias personales que además, si estamos en el espacio donde le he llamado escuela de las emociones aunque ya hemos visto que las emociones no nos iban a interesar mucho porque eran un efecto deformado de nuestros deseos inconscientes es decir, que lo que nos interesa es la verdad sobre nuestros deseos y es un trabajo que tenemos que hacer de interpretación para poder conocerlos es decir, que aquello que yo puedo decir de mí aquello que yo sueño, aquello que me pasa ya tiene una deformación ya está de alguna manera deformado para que yo no reconozca mis deseos inconscientes porque dijimos que contradicen nuestra moral el inconsciente no tiene moral no tiene un pensamiento equivalente al de la razón al de nuestra conciencia nosotros, decimos, somos seres racionales somos seres que, ¿no? yo digo, he visto esa cámara ahí no me puedes decir que no es así yo creo lo que veo que ocurre que a la hora de acercarnos a la ciencia el campo de la percepción se ha mostrado como engañoso aquello que yo creo de mí fervientemente se ha mostrado como engañoso como un efecto, además, distorsionado por eso la ciencia y en este caso el psicoanálisis que estudia nuestros procesos psíquicos inconscientes que se han demostrado que son los que determinan nuestro desarrollo nuestra relación con los demás y con nosotros mismos por tanto, el desarrollo de los síntomas el desarrollo del bienestar el desarrollo de muchas patologías corporales o mentales pues requiere, va a requerir el instrumento del que nos provee la ciencia es decir, va a requerir que nos preste atención a mis sentidos va a requerir que cuando entre por esa puerta como esta amable señora pues, diga, bueno, ahora entro a un espacio donde como pensaba anteriormente este no me va a servir si ustedes vienen a defender su opinión y su razón vamos a tener un desencuentro porque claro, yo les voy a proponer que eso que ustedes creen fervientemente de la realidad no es que hay otra mirada de las cosas y es lo que también mañana este espacio nuevo de Radio Televisión Grupo Cero Poetas Despiertas en Nación viene a plantear otra mirada sobre la realidad que habla también de... venía escuchando a José María García que estaba en la SER, lo habían invitado estaba ahí hablando de sus años ahí y valoraba la libertad o la autenticidad tanto de lo que carecen evidentemente los medios de comunicación ya no solo porque hablen desde el campo de la razón sino que hablan desde ciertos poderes económicos que determinan lo que se puede y lo que no se puede decir con lo que llegamos a mostrarnos que todo lo que creemos que es nuestro mundo está sometido a engaño está sometido a lo que de alguna manera quieren conseguir de nosotros ¿vale? si nos vamos al título porque no me había ido ¿por qué aceptamos o rechazamos a los demás? tendríamos que plantearnos algo que nos lleva a octubre que nos lleva al aparato psíquico que nos lleva a la sexualidad infantil y no es para que ustedes digan otra vez el psicoanálisis con la sexualidad infantil que pesado que son no, nos llevan a plantear que tenemos esa sexualidad infantil ese desarrollo psicosexual y afectivo porque son las condiciones de nuestro ser humano ahí nos constituimos como humanos nos incorporamos las leyes fundamentales que nos van a permitir la sociabilidad y las leyes que van a sostener también nuestro pensamiento luego nuestra relación con nosotros mismos ¿qué ocurre? que eso va a dejar una impronta en nuestro futuro desarrollo habíamos dicho que se establecían los modelos con los cuales luego nos relacionamos y las relaciones son amor y odio aceptación o rechazo y ahora nos planteamos ¿por qué yo voy a rechazar o aceptar a una persona? y ustedes me pueden dar distintas razones bueno, pues me trata bien, me trata mal me mira bien, me mira mal me hace sentir bien, me hace sentir mal pero esas razones para la ciencia no sirven ¿no? esas razones que usted, ¿no? uno viene a la consulta y dice es que me llevo mal con mi marido, tal y cual, no sé qué vale, todo eso es del campo del discurso manifiesto un discurso que tenemos que trabajar que tenemos que interpretar porque cuando hablamos cuando cometemos lapsos cuando contamos un chiste cuando tenemos un sueño ahí el inconsciente en esas rajaduras de nuestro ser donde hay una sobredeterminación inconsciente que son los productos donde nos va a mostrar de alguna manera una satisfacción una manifestación de ese deseo de nuestra verdadera tendencia que a veces lo vemos como hostilidad y dice, oh, justo se me ha olvidado comprarle lo que él me había pedido o justo le digo el nombre que más le molesta y mira que yo me empeño en decirle el otro nombre y me sale decir que que es en contra de nuestra voluntad consciente pero inconscientemente le estamos mostrando cómo lo asociamos con otra persona por algún rasgo parecido o cómo tenemos justo, damos en la clave de aquello que más le molesta porque hay algo de hostilidad que no hemos podido expresar y esto nos indica en nuestra relación con los otros siempre cómo nos posicionamos en base a esos primeros modelos primeros modelos donde en un primer momento nuestra relación más importante que va a ser con con la figura materna donde se va a proveer y el campo de la seguridad y de la nutrición ahí la aceptación la aceptación era total tanto que no había distinción entre uno y otro para el niño no va a haber distinción entre la madre y él van a formar parte de un mismo yo es decir que no hay hostilidad posible ahí ¿qué ocurre? que esa relación no es viable la madre tiene que irse a trabajar la madre tiene que irse a dormir con su marido la madre tiene que irse con las amigas la madre tiene que dejar al niño a la guardería es decir que siempre va a haber decepción en nuestra vida y esa decepción forma parte de nuestro crecimiento de nuestro bienestar no es como pensamos que porque me decepciona mi pareja es que no me quiere menos mal que te decepciona porque así consigues separarte un poquito e irte con tu amiga así consigues separarte un poquito y salir porque si no nuestra tendencia sería a formar unidades con el otro donde no necesitáramos nada del exterior claro lógicamente eso nos recuerda mucho a ciertas enfermedades mentales donde vemos la dificultad de la persona de aceptar a otros de hablar de comunicarse la falta de necesidad de aprendizaje ¿por qué? porque no tiene necesidad es más hay niños que lo llevan al médico y dicen pero es que hasta los 7 años no habló no dijo la primera palabra y dicen bueno es que no lo necesitaba y la madre le daba todo es decir que la satisfacción de todas nuestras necesidades dificulta nuestro crecimiento la demasiada atención hacia los niños dificulta su crecimiento la demasiada protección en los niños favorece las enfermedades ¿por qué? todos saben ustedes que el sistema inmunológico se desarrolla en el contacto con la realidad con los otros niños con personas que se refríen eso va generando los anticuerpos necesarios para protegerte de la realidad porque tenemos que vivir en el mundo no podemos quedarnos toda la vida viviendo en nuestra habitación en nuestro salón en nuestra casa en nuestra familia y eso viene de la imposibilidad nace nuestro hermanito nuestro padre viene y dice oye este niño no puede ocupar todo el lugar siempre va a venir alguien otro que va a venir a mostrarte que eso no puede ser así que ese idilio esa situación tan estupenda que también nos vuelve a pasar en la vida en el enamoramiento estamos enamorados estamos tontos perdidos estamos en un estado parecido a la psicosis no necesitamos nada del mundo nos dejan de interesar las cosas que nos interesaban antes porque ahora mismo todo el interés está en ese objeto amado que además es idealizado por nosotros y en él proyectamos nosotros mismos nuestro ideal lo vemos guapísimo guapísima inteligentísimo estoy estaría abrazado todo el día y es claro en un estado grave que tiene que ser interrumpido de cualquier manera porque el amor afortunadamente el amor implica cierta distancia el amor implica aceptar cierta desilusión aceptar lo que me diferencia del otro claro si hablamos en esas relaciones que pueden ser amorosas fraternales paternofiliales en todas las relaciones de nuestra vida van a acontecer las mismas maneras las mismas formas el otro siempre es un espejo para nosotros ya lo habíamos hablado anteriormente y aquello que me molesta del otro es aquello que habla de algo que me molesta en mí porque yo al otro lo veo en base a como yo lo proyecto a lo que yo el otro puedo aceptar porque usted para ella es de una manera aunque usted sea de mil múltiples maneras ella habla de usted de una forma y le trata de una forma y esa forma que ella le trata yo no la puedo tratar porque para mí usted es otra persona y tenemos otra relación y hay un ejemplo bueno mi personalidad y mi ser es que no no hay ser no hay personalidad usted no es de ninguna manera somos producto-efecto de nuestras relaciones con los otros somos un producto-efecto de una transacción de deseos es más está el fenómeno de la proyección que ya acontece en el pensamiento del primitivo hay un texto muy interesante de Freud que se llama Totten y Tabú que va a hablar de aquellos aspectos similares entre la vida del primitivo el desarrollo social y psicológico del primitivo y el telenobrótico y que hay aspectos comunes en ellos es decir que hay en el neurótico una permanencia en modelos de pensamiento primitivos infantiles si lo tomamos así que cuando hablamos de la neurosis usted dice que no me diga que soy neurótico por favor lo que se le está diciendo es que tiene una sexualidad infantil que se actualiza eso que quiere decir que voy buscando una papá y una mamá que no hay ninguna otra modelo de relaciones no puedo tener compañeros no puedo tener amantes ¿por qué? porque estoy buscando siempre esas necesidades primarias afectivas infantiles donde además recordemos que era la proyección del niño de sus necesidades la proyección de la potencia del otro frente a mi impotencia porque nosotros siempre cuando hay otra persona nos sentimos de cierto grado impotentes ¿por qué? porque cuando uno habla ya el hablar el habla te precede tú no puedes controlar lo que dices si te dejas hablar y es donde el inconsciente puede desarrollar su inteligencia puedes decir cualquier cosa y eso te compromete en las relaciones si no me permito eso pierdo un grado de salud ¿vale? la neurosis pierdo un grado de salud para acomodarme en mi realidad psíquica es decir tengo miedo de la relación con los otros tengo miedo de que el otro me diga que estoy equivocado tengo miedo de que el otro me defraude tengo miedo de que el otro me diga que hay algo de mí que no le gusta pero me pasa porque yo voy así por el mundo ¿no? porque como yo me trato pienso que los demás me van a tratar por eso es necesario en el psicoanálisis transformar la relación que tenemos con nosotros mismos si no hay ese trabajo de la relación con nosotros mismos yo no puedo entender que el otro sea diferente a mí lo sigo utilizando para proyectarme a mí mismo construir el otro es un trabajo que lo puede llevar toda la vida y fíjate que somos miles de personas y sin embargo me pueden pasar las mismas problemáticas con usted con usted con usted y mire que somos diferentes pero soy yo la que tiene el problema de la relación con los demás porque porque no veo las diferencias es más no las tolero lo que me diferencia de ustedes o la diferencia entre ustedes hablan de que en mí hay partes que yo no conozco de mí y eso me asusta y eso me habla de aquello de una realidad desconocida para uno claro eso es el crecimiento si nos damos cuenta el crecimiento nos expone constantemente a lo largo de nuestra vida a situaciones novedosas a un tema nuevo pasa de la guardería al colegio pasa del colegio a secundaria pasa es decir que nada nunca va a ser siempre de la misma manera aunque uno quiera aunque para uno sea cómodo así en la neurosis nos refugiamos de esas diferencias nos refugiamos de la incertidumbre nos refugiamos de la vida porque si la vida nos trae cien sabores nos trae dolor el amor el amor es el que ama sabe lo que es el dolor en el sentido que sabe lo que es separarse del objeto amado separarse solo por el hecho de irse a trabajar hasta separarse porque el otro no quiere estar contigo o porque se muera hay personas que se previenen del amor mira para no sufrir no quiero a nadie claro es una solución drástica para que no me moleste el brazo me corto el brazo claro son soluciones que no son soluciones son carísimas enfermarse siempre es un intento de acomodarse pero muy perjudicial para la vida que además acaba siendo tu modelo de vida porque ¿qué ocurre cuando uno demora ir al psicoanalista? muchas de las personas que vienen a las charlas se están acercando al psicoanálisis es decir están empezando a llamar y decir mira yo quiero iniciar este proceso de trabajo sobre mí pero hay otras que todavía piensan que a ella no les corresponde que no la necesitan que es cosa de otros pero parte por un lado de un desconocimiento psicoanalizarse es un trabajo que tendríamos que hacer todos porque es un proceso de humanización de socialización es para construirnos como sujetos sociales que es el medio donde nos vamos a relacionar y para transformar la sexualidad que tenemos es decir de una sexualidad infantil que proyectamos en dificultades en la relación con los otros a una sexualidad adulta donde acontece otro grado de respuesta es decir en lugar de responder a mis deseos con la represión con el no quiero saber nada de esos deseos perversos o que me sorprenden o que no coinciden con lo que yo espero bueno tener otra relación con esos deseos de aceptación de transformación pero diferentes al rechazo cuando estamos en una posición neurótica rechazamos nuestros deseos ¿qué ocurre? lo ponemos en el armario de la represión pero están ahí ¿y qué ocurre cuando reprimimos nuestros deseos? que además son comunes en todos nosotros es que el descubrimiento de Freud es que todos deseamos lo mismo que la energía psíquica es un motor que pulsa con los mismos deseos además son egoístas son infantiles que no sirven así en bruto no sirven para vivir el niño podía vivir con esa ¿no? se le permite vivir así pero un adulto no puede ir como un niño por la vida entonces el adulto tiene que esos deseos irlos transformando en deseos que pueda desarrollar que le vengan bien con las personas adecuadas de la forma adecuada por eso acontece la sublimación también que es transformar cierta energía sexual que hay en uno en un trabajo social donde algo se ha satisfecho ese deseo que le ha rechazado previamente no solo por uno sino también por los demás por eso cuando el artista ¿no? con su obra no solo se satisface por haber hecho la obra y por luego recrearse en ella sino que todos admiramos al artista porque ha conseguido algo que nosotros ¿no? que es seguir ese ¿no? en lugar de reprimir obtuvo una satisfacción el chiste y el humor también es así es decir podemos de situaciones desagradables y ahora que acaban de condenar a una persona por un chiste es decir vivimos una época donde la palabra toma como en el primitivo ¿no? un valor de acto y no es lo mismo hablar que hacer entonces hablar es un grado de civilización y de salud que te permite decir cosas y ahorrarte la necesidad de hacerlas que también el neurótico piensa eso piensa que no puedo decir ciertas cosas porque el efecto va a ser como si lo hiciera como si usted dice que tuve deseos por ese jovencito que pasó como si lo hubiera hecho que van a pedir claro señora decirlo es como si lo hubiera hecho y usted se ya ahí se satisface con el mismo hecho de decirlo a su madre dice mira te mataría no te venían lo dices te descargas y al rato se te ha olvidado ese conflicto ¿qué ocurre? que en muchas ocasiones no nos permitimos proyectar en el otro aquello que se genera que se genera de hostilidad en nosotros o de envidia o de celos que también hemos ido abordando que esos dos sentimientos nos dominan y generan muchos conflictos ¿por qué? porque a veces para estar tranquilos me aparto de las personas deseadas si me aparto en mi casa o me voy con otras personas que no deseo tanto voy a tener una paz no voy a tener emociones ninguna pero claro no voy a tener deseo tampoco porque mi deseo está puesto en esa gente que me despierta los celos y la envidia porque aquellas personas que te interesan mucho por algo serás porque tienen elementos diferentes a ti que te gustaría incorporar o que teniendo esa relación los incorporas pero hemos dicho que lo diferente lo quiero destruir porque me hablan de mi imperfección me ha no hablan de mi tolerancia o intolerancia a ser una humana de carne y hueso que se va a morir que no es perfecta que se equivoca a mi también me gustaría ser perfecta no equivocarme estar siempre guapa que también en mi está ese pensamiento absurdo que no sirve para nada porque ustedes han conocido a un humano perfecto algún humano que siempre haga las cosas bien algún humano que no se levante de despeinar no es así ¿y por qué tenemos la ilusión de ser así? ¿por qué no ponemos el ideal y estamos todo el tiempo comparándonos con el ideal que no se puede? en lugar de aceptarnos como somos permitirnos hablar y hablando vamos construyendo las relaciones pero si hablo y me censuro no hablo más si tú me dices algo y te voy y te corto pues no hablas más entonces aprender a hablar aprender a no escucharnos demasiado es decir darnos un poco de libertad nos va permitiendo nos va permitiendo crecer y eso es muy importante y para eso nos va ayudando también el psicoanálisis es muy interesante darnos cuenta que el psicoanálisis no hace nada por ti el teléfono hace algo por mí los libros están en la biblioteca toda la distantería hacen algo por ustedes tendrán que leerlo tendrán que hacer ustedes el trabajo claro hacer el trabajo de ir y hablar y hablar de aquellas cosas que además yo no quiero reconocer de mí mismo y hablar de aquellas cosas que además yo le atribuyo un poder de que si yo te digo que te odio yo siento que te estoy diciendo algo malo entonces ¿cómo lo voy a decir? entonces yo me censuro mi moral me impide decir eso ¿qué ocurre? que hasta que no lo diga no voy a poder transformar por tanto demoro mi curación demoro mi transformación hay pasos que corresponden a mi vida que no doy por esa detención usted hay personas que no conoce porque hay frases que todavía no he podido decir y están en esas relaciones esperándole pero hasta que usted no modifique un poco su forma de pensar esas relaciones no pueden producirse ¿por qué? porque usted no se las permite porque su modo de pensar se permite en las relaciones que tiene actualmente puede vivir siempre con ella seguro pero todos sabemos que las cosas en su permanencia si no hay modificaciones se muecen y se estropean aquel amor que uno inició con tanta pasión si luego no hay elementos nuevos que se introduzcan ya no me generan el mismo afecto que me generaban no solo pasa con los fármacos no solo pasa con las ¿no? te compra todos los días los mismos yegudes y al mirar tú dices este yegud no me sabe nada porque puede ser siempre lo mismo gozamos con el contraste pero el contraste me somete siempre a esa novedad a ese trabajo que la novedad me impone y es la dificultad que tenemos en ese rechazo con los otros cuando tú hablas de mí hablas de una Elena que no soy yo pero que también soy yo que me sorprende que me molesta entonces claro tengo que dejar de estar ocupada a mí misma para dejarte hablar un psicoanalista por ejemplo tiene más o menos clientes en función de su grado de tolerancia hay pacientes que no pueden llegar porque ese psicoanalista no tolera ese tipo de pacientes ¿no? entonces por eso el proceso de formación y de psicoanalisis y de psicoanalista es fundamental porque sin eso no puedes aceptar el progreso de ciertas personas porque no coinciden con las relaciones que tú aceptas hay relaciones amorosas familiares o si tú eres vendedora tú eres vendedora que no puedes porque esa persona en ti hay un rechazo y justo uno rechaza aquello que desea en el miedo Freud dice yo solo tengo miedo a aquello que deseo porque de un montón de cosas que hay que además no se tiene miedo a los peligrosos para nada tú dices tengo miedo a los leones tú dices ¿dónde hay mil leones? o usted dice tengo miedo a un tornado tropical que no sé qué tú dices pero si estamos en la meseta castellana ¿cómo vas? es decir que a lo que uno tiene miedo es algo cercano que además algo que uno tiene curiosidad algo que además uno tiene cierto deseo relativo a ese ¿no? a eso que implica ese objeto que siempre decimos el objeto encubre el verdadero deseo ¿no? las fobias son una solución que encontramos para no ocuparnos del deseo que nos genera esa angustia entonces siempre tenemos que partir de que lo que yo creo no es usted dice a mí me hace mal esta persona y no es así hay que vaya así con el link que averigüe porque justo esa persona que usted dice y le hace mal es la persona que mejor bien le hace en el sentido de que es aquella que le muestra esas cosas nuevas que usted quiere incorporar pero que no acepta porque si no ¿por qué te va a molestar a esa persona? no le hago caso y ya está ¿no? en toda esta sala uno no se tiene que ocupar de nadie pero eso es ¿no? eso que se quieren ocupar son los que quieren que todo el mundo sea como yo quiero entonces al final es una agresión querer que los demás sean como uno quiere es una agresión el afán de educar a los otros o educar a los hijos o cuidarlos para que al final hago hijos con problemas tartanudos con miedo con mucha agresividad con ir ¿por qué? porque el sujeto necesita cierta distancia para crecer ¿no? hay un libro que les voy a recomendar se llama Secretos de un psicoanalista de Miguel O. Carmenasa de la editorial Grupo Cero está genial son como sesiones y ahí van a ir viendo como ¿no? la complejidad humana también esos aspectos que claro que uno no puede ver en el otro y uno se ve también reflejado ¿no? por eso ¿no? qué cosa y sin embargo el ser humano cae ahí Secretos de un psicoanalista y vamos a ver eso como son las cosas más sutiles las que nos nos remiten a eso familiar que buscamos todo el tiempo en el otro aquello que siempre tenga que ver con esa gota de narcisismo en nosotros que quiere mantenerse como previamente había vivido en lugar de vivir lo nuevo si desarrolláramos hasta el máximo nivel nuestro desarrollo psíquico podríamos relacionarnos con todas las personas en el sentido que que toda situación debe ser nueva y mi aparato me permite tolerarlo todo en el sentido a no ser que venga y me quiera matar pero que no es el caso ¿no? las alergias las todas las alteraciones o problemáticas médicas del sistema inmune hablan de esto aceptación y rechazo a los demás no busquen el problema en su cuerpo no le echen la culpa a la primavera ¿no? hay en ustedes o nosotros un campo donde muestras a través del síntoma algo que tú todavía no has podido modificar en tu aceptación de algo diferente que no esperabas que no puedes representar todavía ¿no? cuando nos hablen de una ciencia muy mal como pasa a veces con el psicoanálisis es tan fácil hablar mal del psicoanálisis pero es tan fácil pero claro también es tan fácil darnos cuenta de que el que critica en lo que cae claro el que critica critica pero una ciencia no se desmonta sí con una opinión pero cuando doy una opinión estoy hablando de en qué punto esa teoría me molesta por tanto habla de ti entonces cuando tú criticas a alguien piensa que estás criticando de ti mismo cuando tú hablas mal de esa que dice que promiscua que es estás hablando de tu deseo de promiscuidad que no te permites o estás hablando de aquello que tú haces y nadie sabe pero lo hace que uno solo puede hablar de uno porque conocer conocerles a ustedes es un trabajo que yo tengo que hacer sin trabajo ¿cómo voy a conocer cómo es usted? entonces no puedo rechazarle sin ese trabajo y cuando ya hago ese trabajo ya le hago por tanto no le puedo rechazar ya veo sus diferencias sus características personales ya surgen esos enlaces limilinales y afectivos necesarios para poder conocer algo cuando ustedes empiezan a leer un libro al principio que quieren ir con todas sus ideas no se enteran de nada si ustedes dejan sus ideas aparte y se empiezan a leer aunque ustedes son no de acuerdo con lo que dice el libro pero hay una conexión con lo que dice el libro con el autor hay elementos que tomas ¿por qué? porque es como si estuvieras hablando con una persona y vas escuchando sus argumentos entonces si haces ese trabajo de acercarte inevitablemente hay infinidad si has hecho ese trabajo ¿por qué? porque te muestra un humano que hizo ¿no? que puso su energía en el mundo para otros y eso genera amor eso genera amor lo que no genera amor es las tendencias egoístas que nos llevan a no hacer ¿por qué se ama un artista? ¿por qué se ama alguien que escribe? ¿por qué se ama un profesor? no porque lo haga bien o mal sino porque está abandonando una tendencia egoísta para hacer algo por otros y eso ya genera admiración y amor alguien que es capaz de abandonar y en vez de estar en el sofá o haciendo algo placentero está haciendo un trabajo para que otros crezcan está haciendo algo para que otros está haciendo algo para que otros a que ven que en el amor no es así están con sus parejas y no están haciendo nada por nadie están haciendo una satisfacción inmediata y además no saben para qué ellos van a servir por eso el amor es muy poco social pero hay una transformación del amor que es el trabajo y el trabajo ya es implica a los otros y ya te engrandece pero tengo que dejar de ser egoísta en el trabajo yo quiero que ustedes planteen preguntas que nos puedan servir primero para ver también que aquellos que que vienen hoy por primera vez o aquellos que han venido a todas las charlas ver si han escuchado algo si han aprendido algo si les tengo que que encadenar para que vayan a la consulta del psicoanalista que eso no va a ser posible pero para ver para ver qué les ha pasado a ustedes a mí me han pasado cosas porque yo no he dejado de formarme no he dejado de estudiar no he dejado de hacer el trabajo y voy a seguir haciéndolo es decir que voy a seguir ocupándome de esto pero para que a ustedes les pase algo con esto a lo que ustedes van a tener que hacer o han tenido que hacer si no ustedes se van iguales no saben lo terrible que es y es igual imagínense la que hubiera sido la civilización humana si no hubiera evolucionado si siguiéramos como los primitivos ¿no? como con el taparrabos y yendo todos los días a cazar seríamos eso sería otro mundo ¿no? entonces algo tuvimos que renunciar para transformarnos pero para ¿no? ¿quién va a renunciar a como vivimos ahora? aunque haya cosas que no nos guste es un mundo que merece la pena ser conocido y que merece la pena vivirlo y aprovecharlo pues eso tenemos que pensar lo de nuestra vida nuestra vida merece la pena seguir invirtiendo en ella para que prospere hasta el último día de nuestra vida hasta el último momento de nuestro aliento no hay edad para crecer estamos en crecimiento toda la vida entonces no hay edad para psicoanalizarse toda la vida uno puede ir a realizar ese trabajo que genera vida genera la energía para vivir ¿qué les plantea a ustedes? aceptar o rechazarme aceptar o rechazar el psicoanálisis en esa novedad en eso que les plantea y que hemos sido amables hemos sido muy duros ¿no? si leemos toda la obra de Freud es un compromiso para para el lector o para el psicoanalista de una transformación total es decir que nunca más voy a poder pensar como pensaba eso es fuerte es decir aquello que yo tan convencido estaba no me sirve no me sirve es aprender a usar otro instrumento diferente y desconocido claro que de alguna manera abruma pero también ahí está la pasión ahí está el juego a quien no le gusta jugar a quien no le gusta la posibilidad de un movimiento nuevo que le genere algo que no esperaba eso no apuesta a todos aunque usted me dice a mí me gusta todos los días hacer el mismo recorrido sí, seguro pero el día que algo le sorprende ese día en usted se desató un goce que los otros días no se habían generado a ver a ver pregúntices adelante póngase de pie si está amable me quedé mi atención se quedó como bastante en el momento que empezaste a hablar de los deseos infantiles y los deseos de adultos no lo he entendido bien muchas que no lo entiendan pero como si los deseos infantiles tuvieran algo no puedo decir malo pero algo que hay que transformar ¿se lo puede? se lo puedo explicar un poquito pero cuando usted comience su psicoanálisis lo va a entender mucho mejor el deseo inconsciente digamos que es como como la energía o si uno lo ve la fuente de la materia donde es la energía atómica es el átomo que provee un campo minúculo que provee de una energía inconmensurable ¿no? entonces el niño a través de la relación con los padres con esos primeros modelos humanos desarrolla en su aparato esa energía que va a ser la energía psíquica que es sexual quiere decir sexual que es una energía que depende de las relaciones sexual no es follar eso es un una pequeña parte sexual es que yo necesito al otro para ser un humano que yo necesito al otro para ser elena que yo necesito esa necesidad fundamental que nos une a los otros para el resto de nuestra vida y que determina pues las condiciones también de transformación en mí para poder estar con los otros a lo largo de nuestra vida pasamos por múltiples transformaciones entonces esa energía de ese deseo tiene una estructura y pasa por una serie de fases que son comunes en todas las personas sobre todo los cinco primeros años de nuestra vida la sexualidad infantil va a ser como si en poquitos años de nuestra vida pasáramos por toda la historia de la humanidad por ese pensamiento animista por esa atribuirle al otro aquello que yo no poseo por esa relación donde el otro me impacta y me genera todo lo que se ha ido produciendo a lo largo de la historia las conquistas que la historia de la humanidad ha ido dejando en nosotros impresas se van a repetir en esos años de nuestra vida fomentados por esa relación ese cuidado ese trabajo que los otros tienen que realizar sobre el niño que si no tuvieran esos otros o si no fuera mi porque usted me puede decir no tuve papá no tuve mamá bueno alguien se ocupó de usted para que estuviera aquí alguien suplió esa carencia si no usted no sería una mujer no sabría hablar no sabría estar las dos piernas es decir que no tendría una capa de un mal tal como somos en ese deseo esos deseos son egoístas quiere decir que parten del autoerotismo parten del cuerpo y del sujeto como dije al principio como el primitivo que atribuía el mundo en función de su manera de pensar pero claro conforme va desarrollándose la historia vamos desarrollando el pensamiento religioso y luego el científico que vienen y rompen un poco ese narcisismo humano y te dicen no no que Dios está hecho a imagen nuestra y que ustedes le atribuía que Dios había formado las distintas religiones dan explicación de la realidad luego va a venir la ciencia y va a dar otra explicación que nos aleja aún más de ese pensamiento primitivo donde éramos el centro de todo el niño pues va a partir de ese centro que él es a tener que renunciar que es el centro y aceptar que es una parte más y además que algún día va a desaparecer ese es el recorrido de la humanización en el quinto o sexto año termina ese proceso infantil de desarrollo pero que luego se va a reproducir como modelo a lo largo de toda nuestra vida ¿qué ocurre? que cuando ciertos deseos o ciertas tendencias adquieren una importancia mayor para uno hay una tendencia a regresar a etapas anteriores del desarrollo y se produce una infantilización en tu modelo de relacionarte y ahí es donde aparecen las neurosis que son esa permanencia en la sexualidad infantil permanencia en la fantasía en lugar de la realidad hay un principio de placer que es el motor de nuestra energía que busca como el niño tiene hambre y busca comer tiene ganas de hacer caca y se hace caca todo es la búsqueda inmediata de una satisfacción usted sabe que la educación es enseñarle al niño a que eso no puede ser exactamente así hay momentos lugares adecuados tenemos tenemos que introducir el tiempo el tiempo para que las cosas puedan organizarse de una forma social eso nos va a ir transformando a través del principio de realidad que es otro principio que trabaja para el placer porque la realidad no nos quiere liquidar no tampoco te va a venir a perseguir es decir no te des ninguna satisfacción no pero te dice te regula que satisfacciones están permitidas con quien y cuando entonces hay alguna tendencia que te dice que eso no se puede satisfacer ¿qué ocurre? que hay personas que no renuncian a eso que no se puede satisfacer que no lo transforman que permanecen ligados a ese modelo de satisfacción inmediata y como tiene que ser reprimido porque la sexualidad infantil es reprimida hay la amnesia infantil borra para la memoria por la inconstitución de la conciencia en tu conciencia ya el pensamiento inconsciente no aparece hay como un vigilante que establece que lo que aparece en tu conciencia ya tiene otra forma de de organización porque está en contacto con la realidad con los educadores con las personas con las normas y con algo que es el super yo que es un heredero de los padres el super yo es una instancia que se forja en nosotros que ahora actúa para nosotros como una autoridad como un ideal de comportamiento para nosotros entonces ya no hace falta que alguien te diga que eso está mal en uno ya hay una instancia que te dice eso no se puede hacer y que nos castiga solo con el el hecho de pensarlo y que genera en nosotros el sentimiento de culpabilidad por ciertos deseos que tenemos y a los que no hemos renunciado porque la cuestión es eso que el no renunciamiento de tus deseos no pueden llevarse a cabo si no serías un loco que va a ir a hacer ¿no? los locos no hacen las locuras el delirio también es un trabajo psíquico que habla de una verdad pero no no hay plena libertad la locura por mucho que uno le atribuya ya hay un también hay un trabajo y hay límites en la locura entonces que es imposible que el deseo inconsciente se realice ya es imposible pero los síntomas neuróticos o las perversiones muestran como el sujeto sigue permaneciendo en esa satisfacción que además ya no es válida porque la satisfacción original y primaria que nos mueve nunca se va a volver a repetir por eso el trabajo de la educación el trabajo del psicoanálisis o el de la salud crecer es intentar convencer al sujeto convencernos a nosotros de que crecer es lo mejor es decir que aprender es lo mejor ¿por qué? porque te va a dar otros modelos de satisfacción que van a ser mejores que se va a ser mejor para usted tomar este camino que le parezca más largo pero que luego le va lo va a poder disfrutar lo va a poder compartir le va a generar una economía de gasto psíquico porque el síntoma es un gasto psíquico la represión es un gasto psíquico constante que mantiene la persona para que no salga ese deseo y se tenga que deformar o desplazar en otra cosa y que te impide que tú puedas disponer de esa energía para el amor para la inteligencia para el trabajo no que seas tonto que hay gente que dice que no tiene ganas de nada no tiene energía no tiene inteligencia no todos tenemos el mismo aparato por tanto todos somos inteligentes pero inteligencia es social entonces depende de sacarla de mí y para sacarla de mí tengo que transformarla tengo que poner tengo que tener una organización con principio de realidad esa es la dificultad que ya el mundo no es como yo lo pensaba por eso usted va y con su marido discute pero usted tiene la razón no él tiene la razón tampoco nadie tiene la razón porque usted habla desde su modelo de mundo cuando el mundo nunca va a venir y va a ser como tú lo piensas es decir las cosas nunca van a acontecer como uno las esperaba a veces pasan las charlas para que no o las sesiones que no dice que no fue como yo quería es que usted no dijo lo que yo quería es que claro pero usted que piensa que las cosas van a ser como usted las pensó o usted tiene que venir y que las cosas les pasen el amor será como te pase el amor nunca va a ser como tú lo esperabas el conflicto es que tú quieres que sean como tú esperabas ay pues yo quería ay pues claro entonces es como el niño el niño quiere que las cosas sean cuando él quiere y tiene que venir el adulto y decirle no entonces un adulto con rabieta decir tipo vemos que no no es una persona confiable es una persona caprichosa es una persona que tiene gustos el adulto no puede tener gustos tiene que tener criterios tiene que tener contingencia es decir lo conveniente es la realidad es lo que nos exige la situación si la señora me pregunta una cosa y yo digo no es de esta charla pero la señora lo necesita o después de aportar algo lo tomamos aunque no lo esperábamos o el otro me plantea que la realidad siempre nos dice cómo nos tenemos que situar no la realidad psíquica no como yo lo pensaba si yo voy con mi realidad psíquica y quiero que las cosas sean como yo pensé estoy un poco trastornada ven que es muy fácil trastornarse que trastornarse no es que venga con el papelito y te digo no, no quitémonos todas las ideas que tenemos todos a todos nos pasan estas cosas todos los días lo interesante es eso que con un con trabajo sobre nosotros mismos podemos poder aprovechar más la vida que tenemos ¿por qué? porque las podemos conocer hay un montón de personas que pasan por nuestra vida y que no las vemos porque no las podemos concebir porque estamos todavía en otros modelos imaginarios entonces nada va a acontecer como en tu imaginación lo real, lo simbólico y lo imaginario lo simbólico es fundamental fundamental para la salud y si me falta amor ¿me falta amor por qué? porque te falta un novio porque te falte la persona no, el amor no es la presencia de alguien si estás vivo si tienes trabajo si tienes no sé qué si tienes no sé es decir, si eres una persona ¿cómo no vas a tener amor? tienes muchos tipos de amor pero no como coinciden como tú pensabas ¿no? que no me ama claro, no te ama como tú quieres que te ame te ama de otra manera entonces es aceptar eso que hay varios campos y lo simbólico es fundamental para la vida para el crecimiento nuestro acceso tiene que ser a lo simbólico el desarrollo es hacia lo simbólico es más efectivo una sesión tener el horario ¿no? que a las doce pone Elena Trujillo charla de eso y aunque no hubiera acontecido no hubiera venido nadie como en la agenda estaba que a las doce iba a estar esta charla ya había ya estaba que luego tuvimos que hacerla pero ya estaba hecha nosotros solo tenemos que cumplir la otra parte del formulario pero ya estaba hecha hace meses que esta charla ya estaba reservada producida ¿no? estaba acordada que el acuerdo es lo que establece la relación ¿no? que usted vaya al segundo y acuerde que va a pagar todos los meses esa obra de prensa de sesión eso ya es un tratamiento pues hay que hacer lo otro pero eso es lo que permitió si no aunque yo venga aquí y me ponga a dar una charla no estaba en ningún lado era una loca que se metió en el salón y se puso a hablar de no sé qué entonces por eso vemos que el pacto es lo que determina la realidad sin pacto no hay realidad ¿no? entonces yo me puedo echar un polvo a una persona y perdón pero no es un polvo es decir primero hay que conversar con la gente primero se tiene que producir el deseo primero tiene que haber algo que nos lleve a esa realidad luego pero primero lo simbólico si no el cuerpo no me dice nada mi cuerpo sin palabras no es nada el cuerpo va unido al psíquico determinado por lo psíquico entonces si yo no vivo el otro debe decir una persona le felicito que a su edad empiece su psicoanálisis ¿no? es decir que que ya era hora que no hay que esperar la hora cualquier hora es buena hora para eso para tener psiquismo para que en tu vida empieces a tener en cuenta tus deseos por primera vez aleluya que tienes psiquismo que tienes deseo que tienes palabra a ver eso que es para ti y ahí construir ese mundo nuevo para ti que no te había dado cuenta que existía como si vive alguien en tu casa y tú no lo veías y estaba ahí pero para ti no existía pues así vivimos con lo psíquico ¿no? tenemos ahí una persona en nosotros que no conocemos que no tenemos en cuenta y que padecemos sus efectos es terrible cuando podemos participar en eso en esa convivencia que tenemos que tener con esa parte tan importante de nosotros hay un seminario los jueves a las 7 de la tarde en la escuela Grupo Cero que es el seminario Sigmund Freud es el seminario principal de formación en la escuela hay otros pero ese es el eje por el cual vamos a conocer la obra de Freud conocer es leer hacer un trabajo productivo y a través de una lectura epistemológica porque es una producción de la ciencia no es la cronología de la ciencia es en función de cómo yo tengo que conocer esa ciencia para que me diga cómo es ese método cómo es ese inconsciente qué es lo que me viene a plantear entonces es una experiencia interesante que se desarrolla a lo largo de tres años donde va a haber esa lectura sobre la obra de Freud que una ciencia no se puede leer uno en su casa así como me lee una novela supone subvertir el pensamiento de uno imagínese la ciencia si todavía tiene que hacer cambios para incorporar algo que aunque esté ahí todavía no ha tomado del todo en el psicoanalisis los conflictos se resuelven de modo simbólico entonces o hay también algo de que aporte la realidad la realidad siempre tiene que estar en cuenta lo que ocurre es que nosotros vamos a trabajar la realidad psíquica cuando usted entra a la consulta y al balde y van no vamos a irnos aunque usted me hable de su madre de su jefe es decir usted puede tener conflictos con su madre con su jefe le puedo leer esa es su realidad la realidad material la tenemos que tener en cuenta pero estamos en el laboratorio donde trabajamos los psíquicos entonces usted viene el otro día en una supervisión hablaban de una persona que decía yo me quiero desnudar desnúdese con las palabras es decir que aquí venimos a que la palabra reine sobre esto entonces claro que tiene que reinar lo simbólico tiene que reinar la palabra para poder nombrar luego eso que vivo ¿por qué se resuelven los conflictos en el análisis? porque los conflictos eran conflictos afectivos inconscientes no el conflicto el conflicto era un producto efecto era como yo necesitaba de ese conflicto o yo llevé a ese conflicto yo participo de ese conflicto no puedo decir que la realidad me trata bien o mal el jefe me ha si hago eso llevo todo de perder si yo no me incluyo en la ecuación si usted me viene y me cuenta un sueño o me trae un papel me dice Elena interpreta esto y el soñante si usted no asocia libremente no hay interpretación posible entonces la resolución de conflicto no es voy yo y resuelvo conflicto no el que tiene que resolver el conflicto es el sujeto pero ¿cómo? transformando su posición síntica porque eran palabras tenía que ver con esas necesidades afectivas infantiles que uno seguía con ese conflicto paterno conflicto materno con esa necesidad de amor todo ese reducción yo entiendo que a ustedes les parece exagerar y dicen que es reduccionista que al final uno se comporte en las relaciones con ese modelo tan primario tan infantil pero vayan a analizar ¿no? que esas apariencias luego se se van traduciendo en una posición infantil que uno adoptó frente a esa persona que no pudo actuar como un adulto que se pone de acuerdo o no se pone de acuerdo ¿no? actuó emocionalmente y las emociones siempre son infantiles ¿vale? entonces claro no vamos a tratar de esa realidad vamos a ir dice la transferencia que es en el proceso que vamos se va a generar en la relación analítica que va a permitir que esas palabras que se digan que ese campo simbólico tengan un efecto en la vida de la persona voy a revivir nuevamente eso que le pasó al paciente es decir lo ponemos en acto ¿no? que vivimos el conflicto ahí que ahora en el en el tratamiento le van a pasar esas cosas donde él no sabía resolverlas de otra manera y el psicoanalista le ayuda a poder resolverlas de otra manera entonces de alguna manera reviviendo ciertas cosas pero simbólicamente con palabras con otras frases que antes no se pudieron decir no te las pudieron dar por eso es mucho más amable no vayamos a buscar al pasado no vayamos a ir a la casa a decir mire ustedes tienen que en casos muy graves ir a la casa a realizar la casa ¿no? en casos de la pues enfermos muy graves muy graves tienes que ir a organizar un poco la estructura familiar pero si no se trata de la posición del paciente en el análisis además es una transformación de uno con su propio psicoanálisis cuando uno va aceptando que hay algo más grande que tú es decir la ciencia es más grande que mis gustos si yo hago casos a como me dicen que haga las cosas la vida es mucho más fácil la vida nos la simplifica irnos haciendo adultos nos la complicamos nosotros no hay una verdad absoluta hay una realidad personal de cada uno y siempre es causado no no es casual en el psicoanálisis hablamos de sobre determinación inconsciente es decir el deseo inconsciente determina nuestra vida y es una ciencia de efectos no de causas yo a partir de los efectos que se dan en usted puedo reconstruir las causas pero en el niño yo no puedo ver su desarrollo futuro no puede decir usted va a ser un delincuente no pero cuando aparece la problemática puedo reconstruir y ver cuáles son los elementos que hicieron que esa persona llegara a eso no porque si no tú dices para ante una semilla ya va a haber un árbol oye que no después del árbol tú dices mira tuvo que haber una semilla o sí o sí entonces es una ciencia de efectos punto uno de diferencia con las ciencias positivistas que eran ciencias causales que dices dime lo que piensas y te diré quién eres no habla y ahí vamos a construir cómo eres cómo piensas después de hablar no es en el sueño es en el habla hable y vamos a construir el deseo que le ha llevado a soñar y la sobredeterminación siempre es inconsciente es decir que no es el azar no es que tengas ese jefe que es un trabajoso no no busquémoslo en uno en ti estaba la necesidad de producir eso así para que también para que uno necesite es como si uno no hubiera podido aprender algo y lo va repitiendo lo va repitiendo lo va repitiendo ¿no? hasta que lo puedes aprender pues es un poco así uno tiene una tendencia a la repetición que lo que hay que ahorrarnos no es poder que simbolice ese elemento que no puedo simbolizar antes para que pueda otras cosas si no la tendencia es a repetir tú dices tengo problemas con el amor ¿no? no con mi marido pero que te buscas otro marido y vas a tener el mismo problema porque era tu forma de relacionarte con el amor ¿no? tu modelo de amor tu exigencia hacia el amor ¿no? entonces vamos a trabajar con las palabras y el conflicto es eso es una es algo que luego se va a trasladar al análisis la realidad va a ser mucho más sencilla en el análisis vamos a tener que construir el paciente ¿no? para que pueda le pueda pasar esa realidad simbólica que es lo que nos hace humanos la escritura es lo simbólico de lo que nos hace humanos sin escritura no tendríamos historia no podríamos estar donde estamos entonces no hace falta empezar desde cero la humanidad no tenemos entonces uno igual no hace falta que usted pase por todo para aprender no hagamos el trabajo simbólico con una frase usted ya puede aprender un montón de cosas entonces aburremos un poco ese trabajo de sufrimiento porque el sufrimiento no sirve no hace falta que usted sufra 20 veces por amor para decir no y el sufrimiento lo pone uno con alguna cosita más aprobamos el examen de este curso tenemos que ir a septiembre en el mundo más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo grupo cero ¡Gracias!